Bueno gente, comienza el partido de River y Táchira en el Monumental, River ganando simplemente por la mínima, ganando, sumando a 3, será el mejor primero de toda la Copa Libertadores y por ende define de visitante todas las series que tenga, hasta probablemente quizás la final, porque la final se juega en el Monumental, en teoría es lo que se viene diciendo, pero todavía no hay nada oficial. Bueno, veremos, veremos con qué nos encontramos, espero que con goles, porque la verdad que acabo de ver dos horas de un partido planchado totalmente como lo fue Palmeiras-San Lorenzo y esperemos ver goles, que eso seguro que va a haber porque es obvio que River gana 4-5-0 sin mirar, pero bueno, veremos con qué nos encontramos. Pero Solari, mamá querida, yo mirá que le intento poner onda a Solari, pero mamá querida, lo soplás y se cae, tenés el arco de frente, te pusieron un pase bueno, estás adentro del área, pateá el arco, qué necesidad tenés de tirarte, te tirás y al final lo patea Borja. A ver, hay un agarroncito, pero me vas a decir que Solari se cae por ese agarroncito de mierda, no se cae, si pone el cuerpo firme no se cae, si quiere patear el arco, patea el arco, no me rompa la pelota, encima ni los compañeros protestaron el penal. Solari la bajó Solari, Borja, la mandó a la calle con Ibrí, pero fue buenísima la de Solari. Buena jugada bien por Solari que la bajó, no les obligan, y Borja que no termina rematando bien. 17 minutos de River en donde el partido lo está sobrando, lo cual no lo veo mal, pero lo está sobrando claramente. No tienen preocupación por cuánto ganar, lo mismo salir 8-0, ya hay 1-0 para River hoy. Bueno, yo no desaprovecharía la oportunidad de meter los máximos goles posibles. Santana le pegó, Santana le pegó, ve lo que le digo, eso es sobrar, eso es sobrar, porque en un partido normal no patea el 4, que además no juega nunca. No juega nunca, Santana, ahora le patea un tiro libre. Son cosas que yo no comparto, entiendo, no las comparto en lo absoluto. Sobrar un partido no lo sobraría nunca, no lo sobraría nunca, porque además a River no le sobra nada, boludo. No le sobra nada a River, eh. No es que bueno, es el Barcelona, ¿viste? Bueno, buen remate de Borja. Yo creo que en Borja encuentra River todas las soluciones que tiene en ofensiva, todas. Porque Solari te hace una bien y 8 mal, porque Colidio hace 26 minutos, no está jugando partida, no arrancó todavía Colidio. Y Borja es el único, eh, tiene la cabeza fresca para salir en el momento en que tiene que salir, pega al arco en el momento en que tiene que pegar al arco. ¿No fue upside? Ah, bueno, por lo menos pegarle fuerte, listo, la pelota no entra, no entra. Lo que no puede ser es llegar ahí al área y le da un paso al arquero. Eso lo banco, lo banco. No, no era upside, no era upside. Buena, buena alternativa. Yo creo que River va a tener que hacer más esto, porque si no, Stronger se te va a meter, Stronger, perdón, Táchira. Se te va a meter muy, 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 muy corto y muy juntito y no va a poder entrar River. Entre que River se engolosina ya sin que el rival haga nada, imaginate cuando el rival le achique más los espacios, le meta más atrás, se lo va a hacer más difícil. Y la búsqueda en largo de los centrales a los winners es una buena alternativa. Para mí es que hay una carga sobre la espalda. Mirá. Sí, penal. Le tira con todo, ¿no? Para mí es penal. Sí, sí, sí. La verdad es que lo podría cobrar tranquilamente. Tranquilamente. Y le va a venir bien a River un penal, porque si no parece que no mete el gol ni en pedo. Si no es penal. Porque, mamá querida, no se le cae una idea a River, ¿eh? Y no se le cae una idea. Es cierto, y lo dije ya dos o tres veces, que se le está juntando mucha gente atrás, que es difícil romper esa línea, pero... Tenés que o mover la pelota, o rematar de afuera, o jugar en largo, algo. Pero es que River no hace nada. La tiene Echeverry, se la pasa con Colidio, se la pasa con Solari. Hacen dos o tres pases. Ah, terminó el partido, terminó el primer tiempo. Mirá que buena manera de sacarse de encima el quilombo, ¿no? Para mí, a ver, lo podría cobrar tranquilamente. Tranquilamente podría haber cobrado el penal. Pero bueno, está ahí, no tiene problema. El partido tampoco amerita problema, porque la verdad que es una verga el partido. Pero bueno, para mí era penal. Para mí era penal. Buena pelota. Bueno, el esperado gol de River llegó. Era cuestión de tiempo, simplemente de tiempo. Bien por Solari, metió una buena pelota. También le metieron a él un buen pase, que la verdad no sé quién fue, pero creo que fue... Bueno, no quiero decir quién fue, porque no lo sé realmente. Pero bien, bien, bien. Buen gol de River. Ya esperado el gol. El pase es de Echeverry. Que claro, recibe solo. Tiene tiempo para girar. Tiene tiempo para tomarse tres mates. Dale, boludo. Dale. Pero bueno, buen gol de River. Buen gol de River. 1 a 0. Y a ver si deja de desaprovechar y de sobrar el partido. Porque por hacer un partido igual que este, quedó fuera de la Copa Argentina. Perdón contra Argentina y Juniors. O sea, sobre todo la Copa Argentina la perdió exactamente desde el mismo partido. Mismo. Que a su vez había sido el mismo partido que había hecho contra Belgrano el Gordon en cancha de River. Finalmente su compañero. ¡Colidio! ¡Uf! Boludo. Qué golazo hubiese sido. Qué lindo agarrarla así, boludo. Lástima que yo la agarro así, igual que Colidio. Pero la pelota termina... Sabés dónde, ¿no? Colidio va al palo, por lo menos. La mía termina fuera de la cancha. Bueno, cambios en River. Entra Simón y se va Fonseca. ¿Qué jugará? ¿Qué jugará? De cinco... Perdón, se va Craneviter. ¿Qué jugará? De cinco... De cinco solo Fonseca. Y Simón de ocho lo pondrán de un doble cinco. Veremos ahora cómo se despliega el jugador de River, Simón. Y entra, bueno, entra Roberto y se va Colidio. Que Colidio cuando juega con alguien en la otra banda... Yo creo que Colidio sí es un segundo delantero y Solari no, para mí. Solari es un juego raro. Dejémoslo ahí. Pero para mí es más win Solari que Colidio. Colidio más por adentro. Solari es para correr a la espalda del lateral rival y meter un pase para atrás. Nada más, no se le puede pedir más nada. Ahora nace el segundo, se va Borja. Lo tocó y lo tiene que echar. Bueno, es correctamente expulsado el jugador de Táchira. Último hombre, no hay más que decir. Amarilla y roja. Así que se queda con uno menos, Deportivo Táchira. Vamos a ver si River logra de este partido que, insisto, para mí es el mismo partido. Tal cual el mismo que jugó contra Temperley. El mismo que jugó contra Belgrano. Lo cambiaron. Algunos me dirán, Toto contra Temperley quedó eliminado y contra Belgrano quedó 3 a 0. Pero el partido fue el mismo. Vean el partido. El partido fue el mismo. Este es el mismo, por Dios, que Temperley. Y el mismo que Belgrano. El mismo. El resultado, después en el fútbol cambia, gente. Porque en el fútbol sabemos bien que se terminan metiendo 2-3 goles por pelotudeces, por cositas así. O lo podés perder por cositas así, también. El resultado es lo de menos. Pero el partido, como tal, es el mismo. Bueno, se fue Echeverry, entró Barco para que quizás con más espacio, si a Barco lo dejan girar, como lo dejaron girar Echeverry seguramente también sea determinante en el resultado. Ya a esta altura del partido sí hablo de que sea determinante en el resultado. Y veremos. Ya que estamos entre vos y yo, ¿cuántas posiciones debe reforzar River? ¿Y cuáles? Y si tienen huevo, pónganme los nombres de los jugadores que deben comprar River en este próximo mercado de pase. Que los voy a estar leyendo a todos. No me voy a saltear ni uno, pero pónganlo. Esto es lo que les decía. Si a Barco lo dejan girar, puede hacerse un festín. Abrirá la cancha con Simón, no juega más cortito que Matantuno, le da... ¡Marcó! El arquero le queda su viable para el segundo. ¡Otra vez Camargo! ¡Qué tapadón, boludo! ¡Qué tapadón, amigo! Y en el primer tiempo también atajó una el arquero de Táchira. ¡Qué tapadón! Doble tapada. Ya la primera es buena. No tan buena como la segunda. La segunda es increíble, pero... Es cierto también que el arquero de Táchira, algunos rebotes regaló de más en el partido, pero estuvo muy bien. Muy bien. Yo creo igualmente que si River... Si hubiese tomado el partido en serio, al arquero lo metían con pelota y todo. Pero aún así y todo, bueno, pese a que River no hizo ese partido, el arquero sí que estuvo presente. Y atajó 2-3, muy buena. Pero claro, esto está 1-0. ¡Nah! Yo no puedo creer lo que hace el de Táchira. No puedo creer. Pero metió un puntinazo, hijo de puta. Metió un puntinazo para adelante. Para más tanto oro y es buena ser el arquero. Más tanto oro va. Más tanto oro para el segundo. Le queda a Borja. Borja, Borja, gol. Bueno, ahora Borja otra vez demuestra por número 30.000 que todo lo que toca va adentro. Porque también es el tuje de que le quede justo porque le pegan el orto al de Táchira y la empuja. Eso es una cosa increíble. No hablo de que todo lo que toca es gol porque es un fenómeno. Hablo de que también muchas veces le queda. Lo cual, por supuesto, que tiene total mérito. Lindo pase. Buen esfuerzo de Mastantuono. Que rápidamente sabía que Borja estaba metido ahí en el punto de penal, más o menos, como para que le llegue la pelota. Y convertir. Convertir el segundo gol que para mí se queda corto porque el resultado le daba para bastante más. Sigo sin entender por qué nuevamente es River quien no termina con el rival y lo deja vivir, lo deja revivir porque en las jugadas anteriores vimos que si iba uno de Táchira contra uno de River solo. Y que porque no dio un puntineazo para adelante capaz el partido no terminó uno a uno. ¿Por qué River al minuto 85 tiene que estar padeciendo esto cuando es otra cosa? Bueno, yo creo que principalmente porque River sobra los partidos. Ya lo he dicho varias veces. Hoy es un ejemplo otra vez de ello. Lo sobró y por eso lo termina sufriendo. O no sufriendo. Pero bueno, corres el riesgo. Eso es lo que les digo. Corres el riesgo que le pasen lo que le pasó a River contra Temple ese ocho días. Es eso. Pero bueno, termina River haciendo un buen trámite, un buen partido. Mira lo que es esto. Ocho remates al arco. Yo no miro el de arriba. Miro el de abajo. Ocho, no 28. Ocho remates al arco y cero de Táchira. La trasera le sigue Simón. Otro buen enganche. La pelota hacia atrás. Queda viva. Ahí está la bomba. Segundo paro. Uf. Mamá querida. La que erró Roberto, eh. Yo creo que no se dio cuenta en dónde estaba, en qué posición estaba porque pensó que tenía alguien cerca. No sé si se dio cuenta de dónde estaba posicionado porque esa fue muy clara. La que subió, abre. Llegaba a Borja, rebote. Va a su razón. Buena atajada, eh. Otra más del arquero de Táchira. Y bien más tanto. Bueno, entró muy bien. Bueno, lo va a terminar. Lo termina nomás. Ha ganado River y es el mejor puntero de esta Copa Libertadores 2023. Esta fase de grupo. Veremos el lunes el sorteo. Por supuesto que lo estaremos reaccionando. Y veremos contra quién le toca a River. Les mando un abrazo muy grande a todos y nosotros nos vemos. Chau, chau.